bienvenidos a esta serie de vídeos que describen un proyecto totalmente diferente a lo realizado hasta ahora pero antes de continuar suscríbete a mi canal apóyame con un me gusta y comparte en tus redes sociales son 12 vídeos para el proyecto número 9 para la realización de este tipo de hojas utilizo de manera alterna y complementaria las puntadas de punto de hoja la puntada espina y la puntada lisa o de relleno siguiendo la forma de la hoja y utilizando como centro sus venas principales observa el detalle de lo realizado y 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